Recordar a ese gran artista que hizo historia en la música típica panameña El fenómeno musical, hablamos de Victorio Vergara Batista Dejando su legado en la música típica panameña plasmada en nuestros corazones Todos en el tema que lleva por título Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti A ti, chichi Me enamoré de ti Oye, chichi Oye, chichi Pejo baulacito del interior que yo visité Oye, chichi Oye, chichi Oye, chichi Oye, chichi Le miré a los ojos Le di amor Será para mí Porque eres la reina Eres tú la diosa Que me gusta a mí Le miré a los ojos Le di amor Esperaba a mí Esperaba a mí Porque eres la reina Eres tú la diosa Que me gusta a mí Oye, chichi 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 Y le dije amor, será para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Me miré en las ojos y le dije amor, será para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Y le dije amor, será para mí Y le dije amor, será para mí Me miré en tu cuerpecito, ay yo me enamoré de ti Así como te quiero yo, seguro que mi amor no muere Y seríamos felices todos Música ¡Vaya Navarro! Tus ojos son dos de ellas, y alumbra mi corazón Y yo quiero mirarme en ella, para entregarte mi amor Tus ojitas y tus ojitas, es lo que me gusta a mí Y al mirar tu cuerpecito, yo me enamoré de ti Música Pasando sembranjas, y alumbra mi corazón Quisiera mirarme en ella, para entregarte mi amor Música Tu ojita y tus ojitas, es lo que me gusta a mí Y al mirar tu cuerpecito, yo me enamoré de ti Y al mirar tu cuerpecito, yo me enamoré de ti ¡Vaya! Yes, y al mirar tu cuerpecito, yo me enamoré de ti ¡Vaya! ¡Paralí no! ¡Suscríbete! 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 Cómo me gusta mirar tu barco en la bahía Cómo me gusta bailar tu cuerpito lindo y bella Tú sabes con atención, quisiera besar tu labión Tú sabes con atención, quisiera besar tu labión ¡Vamos, lindos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Fijo paulacito del interior que yo visité Cuando tu rejo y el seguido de ella yo me enamoré Le miré a los ojos, le dije amor, será para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Le miré a los ojos y le dije amor, será para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Si no me hay pareja, si no me hay niña Si no me hay pareja, si no me hay niña Si no me hay niña Cuando tu rejo y el seguido de ella yo me enamoré Le miré a los ojos y le dije amor, será para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Le miré a los ojos y le dije amor, será para mí Porque eres la reina, eres tú la diosa que me gusta a mí Le miré a los ojos y le dije amor, será para mí Le miré a los ojos y le dije amor, será para mí Le miré a los ojos y le dije amor, será para mí Si tú llegaras a quererme, así como te quiero ya Le miré a los ojos y le dije amor, será para mí ¡Eso es mi vida! ¡Ay cariño mío! Le miré a los ojos y le dije amor, será para mí Le miré a los ojos y le dije amor, será para mí Pero mira tu cuerpacito, yo me enamoré de ti Si tú llegaras a quererme, así como te quiero ya Seguro que este amor no muere y seríamos felinos dos ¡Eso es mi vida! ¡Eso es mi vida! ¡Eso es mi vida! ¡Vamos, Mati! Todos son dos estrellas, que alumbra mi corazón Y si es la vida mañana yo, para entregarte mi amor ¡Vamos, Mati! Poquita y tus ojitos, es lo que me gusta a mí Y al mirar tu cuerpacito, yo me enamoré de ti ¡Vamos! ¡Vamos! Mis ojos son dos estrellas, que alumbra mi corazón Y si es la vida mañana yo, para entregarte mi amor Tu boquita y tus ojitos, es lo que me gusta a mí Y al mirar tu cuerpacito, yo me enamoré de ti ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡El cuerpo es así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, Liza! ¡Ahora, Liza! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y dice así Cómo me gusta mirar los barcos en la bahía Cómo me gusta mirar los barcos en la bahía Tú sabes que puta mía, tú sabes que no me pasa Tú sabes que puta mía, tú sabes que no me pasa ¡Ay, ay! Cómo me gusta mirar los barcos en la bahía Cómo me gusta mirar los barcos en la bahía Tú sabes que puta mía, tú sabes que puta mía Quisieras besar tu barco en la bahía Tú sabes que puta mía, tú sabes que puta mía ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!